acabamos de llegar a san diego california eeuu bueno como ven me encuentro en la habitación recién recién estoy llegando del aeropuerto estamos a punto de salir para probar al nuevo smart cabrio eléctrico la verdad que como siempre california un clima espectacular les quiero decir me levanté a las 3 de la mañana en miami para salir para este lado paramos en dalas y ahora estamos acá y hoy todo el día trabajo bueno en realidad de acá no estamos yendo a almorzar y encima con el cambio horario que complica bastante a partir de este momento vamos a seguir mostrando lo que presenta es smart para el año 2018 nos acompañan como siempre hay que destacar en estos eventos nos traen algunos hoteles realmente hermosos ustedes pueden ver lo que es este hotel y bien hace calor tienen su estufa prendida sus árboles con flores bueno acá la gente nos trata la gente de smart para que nos hospede bueno nos vamos a la calle ahora hemos llegado al lugar donde vamos a almorzar un lugar realmente muy lindo todavía estamos disfrutando del paisaje y ahora vamos a disfrutar de la comida ya terminamos de almorzar aquí en el restaurante y ahora sí nos toca ir a probar el nuevo smart eléctrico cabrio bueno ya están todos los autos acomodados ya para qué salgamos nosotros acá están dando las explicaciones de cómo se abre el techo y y y y y y y y Acá con el compañero de viaje, vio algo raro, dijo, nos bajemos, nos vamos a hacer una foto allá, no sé qué hay, vamos a ver de qué se trata. Miren el tamaño que tiene el Smart. Bueno, el tamaño es igual que el anterior, lo único que cambia es que es totalmente eléctrico y es descapotable. ¿Qué les parece? Bueno, esta es una sorpresa que no la esperábamos. Nos dijeron vamos a salir a cenar a un lugar aquí cerca. Bueno, estamos, caminamos 300 metros y entramos aquí a un estadio, un estadio de béisbol. Como pueden ver, están todos los autos, los que hicimos las pruebas hoy. La verdad que han hecho un trabajo espectacular esta gente de Mercedes para que probemos los pequeños de Smart. ¿Qué color les gusta? Son muy simpáticos, son muy divertidos de manejar. Muy cómodos para la ciudad. Eléctrico como a muchos de mis amigos les gusta. Muy bienvenido la gente de Argentina, aquí estamos en San Diego, en el Peco Parque. Mucho gusto, welcome, whatever you want. ¿Dónde estamos acá? Como si te llamas el estadio. Estamos en el Peco Parque. ¿Y acá qué juegas? Los San Diego Padres. Gracias. Puro para arriba los padres. Ahora nos hicieron sentar adentro del auto, a cada uno, por ejemplo, les hicieron subir, porque van a presentar algo en la pantalla, y va a ser como un autocine. A ver si traen comida. Señor Córdoba. A ver qué traen acá. Crab cakes, crab cakes. ¿Qué? Vamos a comer, también. Gracias. 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 Gracias.